Como cada verano, Toyota desembarcó en Pinamar, con un stand en Avenida Bungea e Intermédanos y presencia en la frontera, más precisamente en el parador más allá. La marca ofrece test drives, clínicas de manejo, travesías 4x4, simuladores de conducción y atención personalizada. El stand, que estará durante todo febrero, cuenta con más de 1.100 metros cuadrados y abre sus puertas en el horario de 9.30 a 13 y de 17 a 23. Allí los visitantes tienen la posibilidad de conocer y testear los modelos de la marca como Hilux, SWB4, RAV4, Corolla, Yaris, Eteos y Toyota 86. Para aquellos que quieran mejorar su técnica de conducción, se realizarán clínicas de manejo seguro y los aventureros pueden disfrutar de travesías 4x4 en Los Médanos. Los clientes de la marca también cuentan en forma exclusiva con un servicio técnico especializado y pueden acceder al servicio de postventa. Quienes se acerquen al stand de Toyota tienen la posibilidad de utilizar los simuladores de manejo y pueden adquirir productos de la colección Toyota. A su vez, para quienes buscan una experiencia en la playa, el parador El Más Allá ofrece pruebas de manejo off-road con sus vehículos Hilux y SWB4.